Más de un año después, la temperatura sube en la capital de la nación y no solo por la temporada de verano, sino porque en recientes semanas un comité de la Cámara de Representantes ha dado a conocer detalles sobre cómo se desarrolló el ataque y las acciones del expresidente Donald Trump al presuntamente tratar de revertir su derrota en las urnas. Una campaña de presión impulsada por el expresidente con el objetivo de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y bloquear la transferencia del poder. En todo momento, el expresidente Donald Trump ha calificado de injusta la investigación del comité, sobre todo luego de las reveladoras declaraciones de Cassidy Hutchinson, quien trabajaba a solo paso de la oficina Oval. Hutchinson aseguró que Trump y sus asesores más cercanos, incluido su supervisor directo, quien fuera el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, estaban al tanto del potencial de violencia ese día. Esta es una producción teatral de ficción política partidista que está teniendo terribles, terribles índices de audiencia y se están volviendo locos. Pero más allá de los roces políticos entre demócratas y republicanos, analistas apuntan a que durante estos eventos se fracturó uno de los pilares más importantes de la sociedad, la seguridad de las instituciones estadounidenses. Un declive muy fuerte en la confianza de la población hacia sus instituciones democráticas. Lo que ocurrió en el Capitolio fue la gota que derramó el vaso, según expertos. Si bien por años han ocurrido eventos en los que se ponía el manifiesto de la polarización social, como en toda democracia, a raíz de los sucesos de enero de 2021, algo parece haber emergido en la sociedad estadounidense, un escrúpulo generalizado sobre el proceso electoral. La democracia estadounidense está asentada en un precipicio y realmente puede ir en una variedad de direcciones. Quizás nuestras instituciones aguanten y la gente esté a la altura de las circunstancias. Se está dando un comportamiento muy problemático y la gente debe prestar atención. Pero retomando el tema de las audiencias legislativas, Cassidy Hutchinson reveló que el expresidente Trump tuvo la intención de ir al Capitolio y estuvo a punto de lograrlo. El señor Cipollone dijo algo como, Por favor, asegúrate de que no vayamos al Capitolio. Seremos acusados de todos los delitos inimaginables si permitimos que eso suceda. Las recientes evidencias y testimonios han planteado incluso la posibilidad de que algunos legisladores consideren llevar a juicio al expresidente Donald Trump. Pero ¿existe presidente de enjuiciamiento a un mandatario? No. ¿Está el Departamento de Justicia incapacidad de hacerlo? Sí. También reconocemos que estos son desarrollos extraordinarios que han tenido lugar en Estados Unidos. Hubo una clara insurrección y desde el punto de vista legal hubo intención. Sin embargo, para que ese proceso judicial tome lugar deben haber pruebas contundentes. Creo que es difícil de decir porque estoy seguro de que el Departamento de Justicia está en conflicto. Por un lado, hay muchas pruebas que implican a Trump con un comportamiento muy objetable, pero también saben que si presentan un caso en su contra va a ser muy polarizador para Estados Unidos, va a ser muy conflictivo. Mientras las audiencias en el Capitolio continúan y el Departamento de Justicia concluye su investigación, luego de la cual presentará uno cargos al expresidente Donald Trump, una gran parte de la población estadounidense se pregunta, ¿y ahora qué? Las elecciones del Congreso son importantes y es verdad que mucha gente solo piensa en this picture. Aquí la gente tiene que entender que se está perdiendo la democracia no solamente en el Congreso, se están perdiendo las legislaturas de los estados. Futuras elecciones que podrían verse afectadas por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, la cual aceptó atender una apelación por parte de los republicanos en Carolina del Norte, que de acuerdo con analistas podría limitar la autoridad de los tribunales estatales en la redistribución de los distritos electorales, afectando los comicios legislativos y presidenciales. Entonces, ya no se trata siquiera de una disyuntiva entre azules y rojos, entre demócratas y republicanos. Y como inicia la Constitución de Estados Unidos de América, nosotros, el pueblo, aseguran expertos que debe ser el pueblo estadounidense el que haga valer su derecho de participar en las áreas que sean necesarias y estar alerta por el bien y el futuro de la democracia. Cristina Quecedo Smith, Voz de América, Washington. Voz de América, Washington.